Francisco Javier García, cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, denunció que va a demandar a las autoridades que lo señalaron de tener presuntos nexos con el crimen organizado, luego de que el 28 de febrero obtuviera un amparo que cancela la orden de aprehensión que había en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En una carta, el exgobernador detalló que presentará tantas y cuantas denuncias sean necesarias en contra de aquellos que abusando del poder falsamente lo acusaron y llegará hasta sus últimas consecuencias.